Lo que espero hacer en este vídeo es generar una sensación un poco más intuitiva de la probabilidad. Vamos a utilizar un ejemplo muy común, vamos a tirar un dado justo que tiene seis caras. Así es que los posibles resultados son 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y digamos que nos preguntamos cuál es la probabilidad de tirar, tirar un número que sea menor o igual a 2. Para sacar esta probabilidad, como tenemos seis posibles resultados, como es un dado justo, estos resultados son equiprobables. Entonces ponemos un 6 en el denominador y de todos estos resultados, solo estos dos, el 1 y el 2, satisfacen esta condición. Entonces la probabilidad de que esto suceda es 2 entre 6. O si simplificamos esta fracción, lo podemos escribir como un tercio. También podríamos preguntarnos cuál es la probabilidad de tirar, tirar, un número que sea mayor o igual que 3. Ok. Y otra vez, tenemos seis resultados posibles equiprobables. Y de todos estos seis resultados equiprobables, ¿cuántos de ellos involucran tirar un número mayor o igual a 3? Pues están todos estos, que son 1, 2, 3, 4. Entonces la probabilidad de tirar un número mayor o igual a 3 es 4 sextos. O simplificando esta fracción, 2 tercios. Entonces, ¿qué es más probable, tirar el dado y que nos salga un número que es menor o igual a 2 o tirar el dado y que nos salga un número que es mayor o igual a 3? Pues lo podemos ver aquí. Ok. La probabilidad de tirar un número que es mayor o igual a 3 es 2 tercios, mientras que la probabilidad de tirar un número que es menor o igual a 2 es únicamente 1 tercio. Así es que es más probable tirar un número mayor o igual a 3 que tirar un número menor o igual que 2. Pero además, no solo es más probable, sino que es 2 veces más probable. 2 tercios es el doble de 1 tercio. Y lo podemos ver aquí también. De los 6 resultados equiprobables, 4 de ellos son mayores o iguales que 3, mientras que únicamente 2 de ellos son menores o iguales que 2. Así es que tirar un número mayor o igual a 3 es 2 veces más probable que tirar un número menor o igual que 2, porque tenemos 4 contra 2. Y tal vez tú llegas y me dices, Ok, Sal, ya entendí. Si la probabilidad de un evento es más grande que la probabilidad de otro evento, por ejemplo, si es el doble, entonces es 2 veces más probable que suceda este evento a que suceda este otro. Pero, ¿cuál es el rango de probabilidades? Ok, ¿cuál es la probabilidad más baja que podemos llegar a tener? ¿Y cuál es la probabilidad más alta que puede tener un evento? Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué tan baja puede ser una probabilidad? ¿Qué tan baja puede ser una probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad más baja que te puedes imaginar para cualquier cosa? Vamos a empezar haciendo un pequeño experimento. ¿Por qué no nos preguntamos cuál es la probabilidad de tirar un 7? ¿Ok? Tirando un dado justo de 6 caras, obtener un 7. Ponle una pausa al video e intenta responderlo por tu cuenta. Bueno, pues tenemos un dado de 6 caras, las 6 caras son equiprobables. ¿Y en cuáles de ellos tenemos un 7? Pues en ninguno de estos resultados tenemos un 7. Entonces, la probabilidad de tirar un 7 es 0. Porque pues, en los dados de 6 caras no tenemos ningún 7. ¿Y qué pasa cuando te encuentras con una probabilidad igual a 0? Pues, lo que esto significa es que es imposible que suceda. ¿Ok? En ningún universo puede suceder algo que tiene probabilidad 0. Así es que es imposible. Imposible. Y ahora vamos a ver qué tan alta puede ser la probabilidad. ¿Ok? ¿Cuál es el mayor valor que puede tomar una probabilidad? Entonces, nos podemos preguntar, por ejemplo, por la probabilidad de tirar... tirar cualquier número entre... entre 1 y 6. ¿Ok? Podría ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Pues, cuando tiramos un dado justo, tenemos 6 posibles resultados equiprobables, de los cuales, ¿cuántos están entre 1 y 6? Pues, todos están entre 1 y 6, ¿cierto? Entonces, tenemos 6 resultados que cumplen con este criterio, y 6 sextos es un entero. Entonces, si alguien dice que la probabilidad de que algo suceda es 0, es imposible que esa cosa suceda, mientras que, si alguien dice que la probabilidad de que suceda algo es igual a 1, entonces, esa cosa seguro sucede. Entonces, la mínima probabilidad es 0 y la máxima probabilidad es 1, ¿ok? No hay probabilidades negativas y tampoco hay probabilidades mayores a 1. Y bueno, tal vez estés pensando en... ¡Ey! Yo creo haber visto probabilidades más grandes que 1, bastante más grandes. Y eso se debe a que podemos ver a estas probabilidades, a todos los números entre 0 y 1, como porcentajes. El 1 lo podemos ver como el 100%. Y así como no podemos tener probabilidades más grandes que 1, si vemos la probabilidad en términos de porcentajes, no podemos tener una probabilidad que sea mayor al 100%. Ok, no podríamos tener, por ejemplo, una probabilidad de 110%, lo cual sería equivalente a tener una probabilidad de 1.1. Ahora, también hay algo muy interesante aquí, ¿ok? Porque hay muchísimas cosas que nosotros podríamos pensar que seguro suceden, cuando en realidad sí existe una posibilidad súper baja de que no sucedan. O podemos creer que algo es imposible que suceda, pero en realidad no es tan imposible. Por ejemplo, uno podría pensar que mañana seguro va a salir el Sol. Sin embargo, no podemos estar 100% seguros de que eso va a pasar, ¿ok? Podría suceder algún fenómeno galáctico loquísimo que hiciera que ya no saliera el Sol mañana. No sé, igual y llega un objeto gigante y choca contra la Tierra y hace que ésta deje de girar y entonces mañana ya no sale el Sol. Ese tipo de sucesos inesperados tienen una probabilidad súper baja. Sin embargo, no es imposible que suceda y por lo tanto la probabilidad de que mañana salga el Sol no es 1. Ok, si nos estamos preguntando cuál es la probabilidad de que mañana salga el Sol, yo no diría que esa probabilidad es 1, porque no estamos seguros de que eso va a suceder. Creemos fuertemente que sí va a suceder, pero no estamos seguros. Más bien yo diría que esta probabilidad es algo así como 0.9999 y pondría un montón de nueves. Por cierto, no una cantidad infinita de nueves, porque otra cosa curiosa, esto no es muy intuitivo, pero si pusiéramos aquí puros nueves que se repiten infinitamente hacia la derecha, ese número es igual a 1. Entonces, más bien yo pondría muchísimos nueves, pero en algún momento me detendría. La probabilidad de que mañana salga el Sol es una probabilidad súper alta, es casi igual a 1, sin embargo, no es exactamente 1. Ok, porque existe la posibilidad de que llegara una quasar y nos lanzara una tormenta de rayos gamma y nos hiciera explotar. Y entonces, mañana no saldría el Sol. Y lo mismo sucede para muchos eventos que parecen imposibles. Ok, por ejemplo, la probabilidad de que mi mascota Huesos escriba una gran novela. Huesos es mi adorable mascota y muchísimas personas dirían que es imposible que escriba una gran novela. Sin embargo, no podemos estar seguros de que nunca va a suceder. Ok, tal vez si hubiera un montón de mascotas como Huesos y todas se llamaran Huesos, igual y alguna de esas mascotas sí podría escribir una gran novela. Estaría realmente muy chistoso ver a Huesos escribiendo en una laptop. Y obviamente, yo no creo nunca en mi vida verlo escribiendo. Sin embargo, no hay nada que nos asegure que eso nunca va a ocurrir. Entonces, yo diría que tiene una probabilidad de 0.000000000000 y pondría muchísimos, muchísimos ceros por aquí y de hecho voy a poner unos puntos suspensivos y después de muchísimos, muchísimos ceros pondría un 1. Entonces, esto no es exactamente imposible, pero sí es muy cercano a imposible. ¿Qué hemos visto en este video? Si una cosa tiene una probabilidad más grande que otra cosa, entonces es más probable que suceda. Por otro lado, el valor más bajo de una probabilidad es 0 y el valor más alto de la probabilidad es 1. Y además, por ejemplo, cuando tenemos un volado de una moneda justa, la probabilidad de obtener un sol es 1.5 y bueno, si tenemos un evento cuya probabilidad es mayor que 1.5, entonces es más probable que suceda a que no suceda. Y si tenemos un evento cuya probabilidad es menor que 1.5, entonces es menos probable que suceda, o sea, lo más probable es que no suceda. Esto ya beholden, vamos a ver. Gracias.